Y papito, ¿no tienes miedo que te cae el caballo? ¿Desde dónde vienes? ¿Desde el empalme? ¿Y a dónde te has ido? ¿A tus vacas? ¿A su, ah? ¿Cuántos añitos tienes? ¿Siete? ¿Qué se llama tu perrito? ¿Laica? ¿A su, ah? Esto es impactante. Buenas tardes, ¿cómo te llamas? ¿Elber? ¿Qué, Elber? Joel. ¿Cuántos añitos tienes? Siete. ¿Siete? ¿Pero así te vas en tu caballito? ¿De dónde vienes? ¿Del empalme? Anda, pero no te cae. ¿Y con quién ves? ¿Con tu perrito? ¿En qué grado estás? ¿A segundo? ¿Y cómo se llama tu mamita? ¿Elma? ¿Y tu papito? William. ¿William? ¿Y la vestida no se cansa? Qué bueno, ¿ah? ¿Qué le llama a tu perrito? Laica. 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 ¿Me cuida? Laica, laica, laica. Pero papito, ¿no tienes miedo así que alguien te lleve así? ¿No tienes miedo? ¿Nada? ¿Por acá es tranquilo? Anda. ¿Siete años tienes? ¿Que de verdad? Increíble, ¿ah? Eres una persona extraordinaria. ¿Confías en mí? ¿Bueno amigo? A ver, sigue. ¿Dónde es tu casita? ¿Allá? ¿O ahorita dónde vas a limpiarme o a tu casita? A ver, vamos, vamos. Te voy a guiar, ¿ya? Son niñitos emprendedores, así es. Acá en nuestra sierra. ¿Por acá, papito? ¿Por ahí se va? ¿Por ahí siempre andas? Mira. Hay despacio, despacio. Sigue, sigue, papi. ¿Te agarras bien, ya? Esto es increíble, mira. Sí, es increíble. Mira, ahí se puede evitar, ¿no? Despacio, hijito, te vamos a guiar, ¿ya? Despacio, despacio, despacio. Despacio, hijo, te vas a caer. Despacio, ¿ya? Despacio, despacio. Despacio. ¡Te agarras bien! Esto es increíble. Cuidado, te caiga. Hay siete añitos. Mira, laica. Nos subimos a la laica al carro. ¡La carona! ¡La carona! ¡Se cayó la carona! ¡Espera, aguanta, aguanta! ¡Para, para! Espera, la carona, tu carona, tu carona. Cuidado, te caiga. Tu carona, hijo, tu carona. La carona. Tu carona. Miren, amigos, porra, que es un lugar desolado. Tu carona, hijo. Cuente al pie, ¿ya? ¿No tienes miedo? No. Pon tu carona, pon tu carona. Ahí, ya. Ahí, ahí. Ahí está. Te cuidas tu carona, hijito, ¿ya? ¿Ya? Laica. Mira a su perrito, cómo lo cuida. Cómo lo protege a este niñito. Estamos ya casi media hora. Y su casita. ¿Por qué la hace? ¿Se agarra bien, hijo, ah? La carona, la carona, cuidado. Su perrito, miren, ¿desde dónde viene? Desde, porra, ya. Esto es increíble. Te vamos a guiar, te vamos a proteger. Hasta un buen citito, ¿ya? Ya. Este perrito es el guerrero. La perrita laica. Mira. Su perrito. Esto es impactante. Un niño de siete años, nunca he visto en mi vida, encima de una bestia de un caballo, como se dice, que ha ido a su ganado. Miren. Despacio. Despacio, Joel. Despacio, Joel, cuida te caigas. Despacio, despacio. Mira su perrito, laica. La luz de la mañana lo has vio alumbar. Y a lo lejos, y a lo lejos se olía, el leve mormullón del agua del mar, del agua del mar. Papito, mira. Mi camino es por acá, por esta parte. Yo voy a Chote, ¿y tú por dónde vas? ¿Para allá? Papito, espera. Eres una personita extraordinaria. ¿Y no te cae el caballito? ¿Así siempre te vas a tu ganó? Sí. ¿Siete añitos tienes? Sí. ¿Y tu yeguita es su caballito? Yegua. Yegua. ¿Y en qué grado estás? Cuando se termina de las expresiones, estar en segundo. ¿Segundo? ¿Y qué? ¿Siempre lo sujetas así al caballito? Qué bueno. Mira, papito, dile a tus papitos que te has encontrado con un amigo, dile. Ya. Y que te ha apoyado. Espero que lo des a tu mamita, a tu papito, ya. Un alguito, ya. Ay, perdón. Se cae un alguito, papito, ya. Ya. Espero que lo guardes, mira. Son cien solcitos, ya. Mira, ¿lo conoces la pata? Sí. ¿Sí? ¿Qué vas a comprar, conecito? Tus cuadernos. Tus cuadernos. Ya. Y espero que lo cuides a la Iquita, ya. Que siempre te protege, papito, ya. Ya. Cuídate mucho. Y un abrazo fuerte, ya. Llegas a tu casita y lo cuentas a tus papitos, ya. Ya. Chao, ya. Ya. Te quiero mucho, ya. Y a lo lejos, y a lo lejos yo viña. El E.B. murmulló.